Sin lugar a dudas, el universo que ha construido Call of Duty, juego tras juego, es uno de los más amplios en toda la industria del videojuego, y muchos son los intentos que se han hecho para explicar toda la gran y compleja historia de este gran y complejo universo. Así que hoy vengo con mi propio aporte a la comunidad. Como ustedes sabrán, soy el tipo reconocido por intentar solidificar la teoría multiversal en Call of Duty, y hoy, después de noches sin dormir y meses editando para pulir esta teoría, finalmente les vengo a presentar la teoría definitiva del multiverso Call of Duty. Recuerden que siempre estoy abierto a sus opiniones mientras sean respetuosas para así reforzar la teoría, pulirla en los vacíos que tenga o lo que sea. Tengo muchos vacíos de conocimiento como los tres primeros juegos de la saga y cosas así, así que espero que, primero, vean el video hasta el final, y ahí sí, me dejen sus aportes, dejen sus opiniones y todo lo que crean que puede mejorar esta teoría. Y ya sin más relleno, comencemos con la cronología más completa de todos los tiempos en Call of Duty. El inicio de las líneas temporales creo yo que es conjunto, la Segunda Guerra Mundial, donde tuvieron lugar múltiples historias. La de cierto ruso en especial, que al parecer sucedió en paralelo con la de una tal Vanguardia, pero de momento no sabemos demasiado de la Vanguardia, así que me limitaré a narrarles lo que sabemos. Lo único que necesitamos saber de la Vanguardia es que son un grupo de mercenarios seleccionados de los mejores ejércitos de los aliados para combatir al Tercer Reich. En paralelo, hacia abril de 1945, Víctor Reznov, en compañía de su gran amigo Dmitry Petrenko y todo su batallón, junto con los batallones soviéticos disponibles, sitiaron Berlín, devastando la ciudad y dando por terminada la Segunda Guerra Mundial, mientras en paralelo la vanguardia hacia sus operaciones. Acabando con el último de los generales nazis que se rehusaban a entregar a Alemania, y de aquí en adelante no sabemos qué ocurre con la Vanguardia, pero la historia de Reznov sí que continúa. Hacia octubre del mismo año ocurren los sucesos de la Operación Olympus, operación donde Dragovich y Kravchenko, aliados de Reznov en la guerra, hicieron un trato con Frederick Steiner, un científico nazi, para hacerse con un arma química llamada Nova 6, que nunca fue utilizada en la guerra, pero que era una completa abominación. Aquí Reznov y los suyos sufren una tremenda traición que termina costándole la vida a Dmitry Petrenko, razón por la cual Reznov decide comenzar a fraguar un gran y complejo plan para cobrar venganza de todos aquellos que le quitaron lo que más amaba. Reznov pasó 18 años en el campo de concentración de trabajos forzados de la Unión Soviética llamado Vorkuta, donde asimilaría todo el plan de Dragovich, Kravchenko y Steiner, y esperaría pacientemente para poder empezar su propio plan. En este punto de la historia entra Alex Mason, un nuevo protagonista junto con Frank Woods, Jason Hudson y unos cuantos más. Para abril de 1961, Mason y Wood se encuentran en Cuba, intentando asesinar al dictador Fidel Castro, pero sin mucho éxito, desembocando en la captura de Mason por parte de Dragovich y Kravchenko, quienes tenían un gran plan para él, utilizarlo en contra de su propia nación. Aquí Mason conocería a Reznov y aquí el ruso podría terminar con su plan maestro. Dos años después de la captura de Mason, Reznov y un gran número de prisioneros llevarían a cabo una épica revuelta con el fin de escapar de allí. Entonces Mason continuaría con su vida, se reintegraría a la CIA, conocería a Jason Hudson, recibiría la misión por parte del mismísimo presidente Kennedy para acabar con Dragovich. Esta misión le llevó mucho tiempo, tuvo muchas aventuras en el proceso, cinco años dan para mucho, incluso la muerte del mismo presidente, probablemente a manos del mismo Mason, hasta que en el 68 llegó a Vietnam para reunirse con su pana Woods. Este par tuvieron misiones tremendas, devastando Vietnam, siendo capturados, perdiendo amigos en el camino y demás. Y al mismo tiempo, Hudson seguían con sus propias investigaciones para detener los planes de Dragovich, y creo que todos sabemos la consecuencia de estos sucesos. El caso es que al final de la historia, Mason terminaría con la venganza personal de Viktor Reznov, acabando con Dragovich y salvando al mundo. Y aquí sucede algo interesante, ya que en Black Ops 1 es como si las líneas temporales se partieran en dos, ya que conecta con dos juegos al mismo tiempo que no tienen nada que ver, que no pueden cruzarse entre ellos por un sencillo hecho de continuidad. Es imposible que se crucen por varios motivos. El principal es que en Black Ops Cold War aparece Imran Sakaev, pero no es el mismo Imran Sakaev de Call of Duty 4, sino que es el Imran Sakaev de Modern Warfare de 2019. En cambio, en Modern Warfare 3 aparece el Kravchenko de Black Ops 2. Y también en Black Ops 3 aparece uno de los generales del SDF de Infinite Warfare, juego que es secuela de Modern Warfare 3. Pero venga, me voy a dejar de explicaciones un rato. Empecemos con la línea temporal más corta, ¿ok? Años pasaron después de la muerte de Dragovich. Kravchenko sobrevivió, pero no aparecería sino hasta después. En el año 1981, Mason es integrado a un nuevo equipo, conformado por sus hermanos Hudson y Woods, pero ahora con una gran adición, Russell Adler. La misión de este equipo sería detener a Persus, un agente de la KGB que buscaba desestabilizar el bloque occidental y al mundo libre como tal. En medio de esta misión, Adler capturaría a un agente de la KGB importante para Persus, al que le aplicaría un lavado cerebral para conseguir su lealtad. Y de alguna manera, funcionó, y con ayuda del nuevo miembro del equipo, Bell, lograron acercarse a Persus. ¿Conocieron personajes? Apareció un tal Imram Sakaev, que será muy importante para más adelante, y en general explotaron muchas cosas. Pero esta travesía terminó en un solo punto, Adler revelándole la verdad a Bell, y Bell teniendo que tomar la decisión de su vida. Aquí la línea temporal se divide en tres. En la primera y más simple, Bell engaña a Adler, llevándolo a Duga, y así reteniendo a Adler para que Persus destruya a Europa, pero a costa de su propia vida. En la segunda línea temporal, Bell hace lo mismo, pero el tiempo le da para avisarle a Persus y preparar una emboscada y así terminar asesinando a Adler y al equipo en general, y al mismo tiempo destruyendo a Europa, y alzándose como los líderes del nuevo orden mundial. Sin duda, una línea temporal completamente distópica e increíble. Lamentablemente, ambas acabarían aquí y no obtenemos mayor información al respecto. La línea temporal de la que más información tenemos y la que sí nos permite continuar con la historia, es en la que Bell decide confiar en Adler y decirle que la base de Persus estaba en solo Betsky. Aquí los buenos detenderían el plan de Persus con una gran ofensiva y protegería en Europa, pero Adler traicionaría a Bell y decidiría matarlo, para no dejar cabos sueltos. Tres años más tarde, Adler siguió con sus investigaciones, quedaban muchos aún por resolver. Persus no había sido atrapado, la cosa es que ya había alguien cazando a Adler. Stitch era un miembro de Persus, quien necesitaba a Adler para su operación. Quería utilizarlo tal y como Dragovich había utilizado a Mason, o tal y como Adler utilizó a Bell. Entre estos dos ya había historia, así que el conflicto escalaría. Lo único importante que debemos mencionar del pasado es que Kravchenko estaba supervisando a Stitch y la producción del gas Nova 6, y Adler lo capturó y lo torturó, pero Stitch le devolvería el favor. Entonces el equipo de Mason, Woods, Hudson y los demás perseguirían a Stitch y a sus aliados para rescatar a Adler y acabar con esto de una vez. Y así jugaron al gato y al ratón un buen rato, hasta que finalmente Woods y los suyos rescataron a Adler. Lo malo es que el lavado cerebral ya había sido hecho y Adler no confiaba ni en su sombra. La persecución por Stitch no estaba saliendo bien y el equipo se estaba desesperando, así que recurren a medidas extremas, capturar a Adler. Y sería el mismo Mason el encargado de sacarle los números de la cabeza a Adler. Y ya con Russell limpio, finalmente colisionaron en Verdansk. Y sucedió lo que tenía que suceder. Ya al final, el equipo de Adler, en medio de sus investigaciones en Verdansk, se encontró con un tal Butcher, quien está a punto de contarles cómo fue que cazaron a los nazis que Reznov no cazó en el Pacífico. De momento no puedo decir mucho más sobre los sucesos de Cold War, así que tendré que dar un salto en el tiempo. Ya que, ¿recuerdan a este calvo? Pues será útil, porque tuvo un hijo que será aún más útil para nuestra historia. En el año 1999, el general Barkov, un general ruso, invadió Urzikistán, un país del Medio Oriente, llevando muerte y destrucción. Un par de hermanos criarían huérfanos y en su intento de escape, terminarían encarcelados los próximos 10 años, formando una pequeña resistencia, dándole información desde la prisión al exterior. Y estos mensajes, finalmente en el año 2009, llegarían a un teniente del SAS, John Price, informándole sobre un laboratorio químico ruso, presumiblemente de Nova 6 o alguna de sus variantes. El SAS lanzó una redada encabezada por el mismo Price, quien liberó a Farah y Hadir Karim, los hermanos huérfanos, quienes liderarían una resistencia allí en Urzikistán. Otros 10 años posterior a eso, en 2019, tendríamos los sucesos de Modern Warfare, donde Price conocería a Garrick, Farah a Alex y todos se aliarían para detener a la organización terrorista Al-Katala, y en el proceso, matar a Barkov. A costo de Hadir, quien sería encarcelado y de Alex, quien estaría presuntamente muerto. Entonces Price se daría cuenta de que necesita un equipo especial, una fuerza operativa, con la capacidad de acabar con amenazas como Al-Katala, la Fuerza Operativa 141. Y esta sería formada de momento por Price, Farah, Garrick, Ghost, Soap y muchos más. Un año después, en 2020, el mundo seguía azotado. Múltiples organizaciones trataban de hacerse con el control del gas y la guerra se centraba en Verdansk, donde agrupaciones que habían trabajado juntas para detener a Al-Katala ahora estaban luchando entre ellas. Así que necesitaban hacer algo. Aquí Alex hace su triunfal regreso de la muerte para unirse a Ghost. ¿Recuerdan al hijo de Sakaev que les mencioné? Pues aquí entra, ya que Imran, su padre, tenía fuertes deseos de una tercera guerra mundial, que nunca cedió. Pero Víctor, siguiendo los designios de su padre, encontró un compañero ideal para alcanzar esta meta, Khaled Al-Azhar, a quien Víctor armó para que causara el caos por el mundo. El capitán entonces desplegó a la Fuerza Operativa 141 por todo Verdansk, para completar operaciones que intentaran adelantarse a Sakaev. Y así Price siguió trabajando con sus aliados hasta que llegó el paso final del plan de Sakaev, donde lanzaría un misil nuclear a los Estados Unidos. Afortunadamente se iría detenido por el capitán Price y su equipo, quienes detendrían la secuencia de lanzamiento, pero la batalla aún no había terminado. Tres años después de esto, la amenaza de Al-Katala seguía latente. El general Shepard y su compañía sombra estarían dándole armamento a los aliados que batallan con Rusia en el Medio Oriente. Pero esto saldría muy mal. Al-Katala emboscaría a la Shadow Company y conseguiría robarse varios de estos misiles. No obstante, nuestros protagonistas no se enterarían de esto sino hasta después. Estaban muy ocupados, puesto que la Fuerza Operativa tendría que seguir en su casa. El primer paso sería acabar con el cabecilla de Al-Katala. Pero donde se corta una cabeza, siempre han de salir dos. En este caso, Hassan Siani. El desgraciado quiere seguir con los planes de su antecesor, por lo cual debe ser detenido. La Fuerza hace todo lo que puede, pero no lo encuentran, aunque sí encuentran algo revelador. Al-Katala cuenta con misiles estadounidenses en su armamento. La pregunta es, ¿de dónde salieron? Además, falta uno, así que tienen que encontrarlo y además encontrar al culpable. El Capitán Price y Gass hicieron su parte. Aunque no encontraron el misil, encontraron que Al-Katala tenía conexiones con un cartel mexicano. Quienes quieren introducir a Hassan a los Estados Unidos. Su operación es más grande de lo que parecía, así que necesitaban ayuda de ciertos amigos del otro lado de la frontera. Los mexicanos no podrían atrapar a Hassan por sí mismos. Los hombres de Al-Katala los superaban, así que recibirían ayuda de Ghost y Soap, quienes fueron asignados junto con Alejandro para cazar a Hassan. Pero a ellos se sumaría un tal Graves, la cabeza visible y líder de la Shadow Company. Una fuerza de mercenarios que sirven al general Shepard y con el equipo ya formado, podrían asaltar la casa de Hassan y capturarlo. Lamentablemente, por la burocracia y por las legalidades, tendrían que dejarlo suelto, algo sumamente estúpido por parte del general Shepard. Pero mientras tanto, el Capitán y Gass seguían a la casa del misil perdido. No podían dejarlo por ahí, así que fueron hasta España sin éxito alguno. Por su parte, el equipo de Alejandro se iba acercando más y más a Al-Katala, a Hassan y al misil. Tuvieron que tratar con el sin nombre, el poderoso líder del cártel Las Almas. Pero claramente no sería rival para la Fuerza Unida de la 141 y los vaqueros, y este sin nombre los guiaría al misil, que aunque fue disparado, pudo ser detenido con éxito por el equipo completo. Pero ya para este punto, el general Shepard decidiría deshacerse de la Fuerza Operativa y de los vaqueros. Ya habían cumplido la misión y ya no le eran útiles. Tenía que meter la basura debajo del tapete. Entonces intentó eliminarlos. Afortunadamente, y distinto de hace ya tantos años, Ghost y Soap juntarían sus fuerzas. Y la tarea fue muy dura, pero sobrevivieron al Shadow Company. Y su objetivo sería claro, acabar con Grapes. Para esto, el primer paso sería liberar a Alejandro y a sus vaqueros. Y mientras lo hacían, el Capitán Price no sería indiferente a la traición de Shepard. Laswell lo informaría y Price tomaría gas para ir al rescate del resto del equipo. Entonces los tendríamos a todos, juntos una vez más, para confrontar a Shepard, quien sí, aceptaría su culpa en la pérdida de los misiles, pero se mantendría en su posición, haciéndolo un objetivo para la Fuerza Operativa. Pero primero tendrían que acabar con la Shadow Company, quienes les darían trabajo al nuevo equipo. Pero el objetivo principal seguía siendo Hassan, quien se convirtió en una gran amenaza. Ya estaba en los Estados Unidos y el peligro era máximo, pero nuestros héroes, y en particular el gran Soap y Ghost, acabarían con Hassan a tiempo. Pero claro que el mundo no puede quedarse a salvo. Siempre debe estar en peligro. La existencia de Occidente y el resto del mundo libre claramente tienen que ser amenazadas. Y no hay nadie mejor para la tarea que Makarov. Y hasta aquí llega esta primera línea temporal amigos. Con los juegos que han salido no tenemos más información sobre el futuro de esta aventura, así que tengo que dejar esta línea hasta aquí. Esto no termina todavía porque tenemos aún un par de líneas temporales las cuales tratar, pero de momento espero que esta primera parte del video con la cronología actualizada del nuevo universo de Call of Duty les esté gustando. Espero ver mucho apoyo en este video, es un tipo de video único, es un tipo de video que no he visto mucho por ahí, entonces me hace mucha ilusión hacerlo, me hace mucha ilusión que ustedes le muestren cariño al video. Y ya sin más que decir muchas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.